O sea, vete a la verga, acabo de conseguir una mochila usada, Luz Buton, en $7,000 pesos, original. Pero, ya me está gustando Japón. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues bueno, empiezo estos videos para la gente que está viendo mi canal de YouTube. Digo, ahora está sucio. Andamos en Tokio, Japón. Acabo de llegar a la cuartonadita de la ciudad de Tokio, el país de Japón. Vamos aquí en el tren. De hecho, las indicaciones están que sí, que no hay pedo, que está con nada. Voy a tratar de traerles el buen material de lo que estoy viviendo acá en Japón, al estilo mole. Voy a tratar de hacer una carne de salada también, acá en Japón, a ver cómo nos va. Y pues espero que me estén acompañando en mi canal de YouTube. Acabo de agarrar ahorita un Skye. Qué bonito. Yo había ido a Hakuna, había venido a Osaka en el 2007 o 2008 por ahí. Y bueno, regresé después de casi 14 años, no sé, más de 10 años que no venía para acá. Entonces ahí les voy a pasar el dato. Así que acompáñame con este viaje desde Japón. Bienvenidos a Japón. Aquí entras. Este es el primer cuarto. Ya agarré mi cama allá. Me imagino que Román va aquí. O no sé si quiera Román irse para arriba. Esta es la cocina. La cocina. El baño. Aquí está el refri. La regadera. Como traigo esa pinche mochilota, ni de pedo voy a subir estos escalas con la mochila. Ya que es la pelea el que llega allí. Subes. A la verga. Hay un cuarto para rezar. Solo, sin camas. Se puede dormir ni siquiera ahí solo. Y aquí está el otro cuarto con dos camas. Bienvenidos a Japón. Vale, da culo esta casa. Banda, mi primer día en Japón, aquí en Tokio. Estoy viendo las noticias. Obviamente no hay nada del culiacanazo. Eso es como que lo... Me compré un desodorante. Me compré una para desayunar. Ah, una, un socavón. Ambas lo arreglan de pedo estos güeyes. Este, me compré este dicuado, un protein shake. Un plátano. Y un sándwich que este me da miedo, pero trae huevo. Y un yogurguero. Para desayunar. Eso es para el rato. Todo me salió en... 1482 yenes. Que son como... Es para la verga, güey. Es más, mi editor va a poner cuánto es aquí. 1482 yenes. Vamos a probar, vamos a desayunar. Y después... Vamos a un restaurante al rato. Bitácora aquí desde Tokio, Japón. A ver qué más les traigo. Esto no... No sé, es como un panecito con huevo. No sé mal, pero como que trae mayonesa, güey. Más no sabe. Es que con hambre... Me lo sabe como mayonesa con huevo. Cabrón. Hemos chupado culos. Encontré un lugar donde ven ropa usada, pero de marcas. Aquí en Japón no puede haber piratería. Entonces, todo es original. Mira. Una juche. 10 mil yenes. Mira ahí. Ahí en la Valenciaga. ¿Recuerdas Valenciaga? Descendió. Armando. O sea, vete a la verga. Acabo de conseguir una mochila usada, luz, butón. En 7 mil pesos. Original. Pero ya me está gustando Japón. Es como un ropa usada, un Good Wheels, pero de buenas marcas. Gente que deja su ropa buena marca y... Digo, no me da miedo, pero... Digo, no me da miedo, no me da pena, pero... No mames, güey. Ropa de muy buena marca. A muy bajo precio. Sí está pasado a ver este pedo. Este... Porque aquí la gente, pues... Las marcas las deja. Son originales y... Y obviamente están más baratas, güey. ¿Tú ves una tienda... Books of Books? Venden libros y arriba tú no te venden todo el mierder. Buena marca. Es como una... Fuera ropa de paca, pero... De marcas lujosas. ¿Quién iba a pensar? Bueno, terminé de comer algo. Estoy aquí en un restaurante. Donde pides por... Tablet. No le entiendo ni nada. Ni sé lo que pedí. Ahorita les voy a contar... Cómo es que compro una bolsa de botón usada. En 7,000 pesos. Pero al final... O pirata tiene que saber. Aunque me dicen que quiero ir a piratería. Vamos a hablar después un poco que la gente tiene que hablar. Porque yo quiero una descarga. También se abrió al restaurante. Les voy a decir cómo fue que me hice esta bolsa. Que vieron las partes que les mandé y por... Que grabé por ahí. Para Instagram. Me disculpen las imágenes. Que lo grabé con el... Los dedos de Instagram. Pero... Hay como ciertas pulgas. Como me guardo y me venden ropa usada. Debo marcar. Y traen una barra. Me quedé impresionado. Por los precios. Hay un camarón con carne. Y arroz. Seguimos en Cádiz de Japón. Somos gente cojones. Hacemos karate. Como les digo señores. Aquí está el unboxing. No sé si sea original. Puede ser fake. Es una Louis Vuitton usada. Me dieron un papel que dice el certificado de autenticidad. Quién sabe si sea. Pero está muy bien hecha. Y me salió en 7 mil pesos. Mexicanos. Digo está maltratado un poquito. Son usadas. Aquí ves el maltrato ahí. Pero si es original. Te digo que... Está a muy buen precio. Está a muy buen precio. Entonces ahora tenia en la vitrina. Aquí está el logotipulo de un montón. Si se me ven con ella para que sepan que es usada. Pero se me hizo buena. Si buena piel. Pero tiene... Cierto maltrato. Pero... Se me hizo buena. Buena este... Buena compra. Ustedes que piensan. Ahí les va, banda. Aquí son las... Dos de la mañana. Estoy aquí en... Donde me queda en Tokio. Bolonia privadita. Vean, se creen. Sola la calle. Me ven echan un cigarro. Bueno, si están viendo este video. Es como de los inicios de las grabaciones que estoy haciendo aquí en Tokio. Me voy a ir mañana al centro de Japón. A grabar. Traigo el jet lag bien cabrón. Como que todavía no me acostumo al horario. Voy a abrir aquí. Eso me parece un fantasma. No hay gente. Es que le está todo un niño. Y bueno. Y bueno. Esperemos que mañana ya sea un poquito más... Más chido el cotorreo. Estoy esperando los compas. No crean que ando solo. Pero pues traigo el horario de México. Que ahorita es de día. Y aquí es de noche. Ay, nenita. ¿Qué vergas significa esto? Vecinos vigilando. No pueden quedar los pedos aquí. Y el arco iris. Es lo que te decía, güey. Que aquí está una... El niño cabrón. Pues bueno. Vamos a tratar de mandarles más cosas. Ahorita les hice este pequeño video. Desde que íbamos a Japón. Y ahí les comento cómo nos fue. Que vamos a ir a hacer más contenido. Arigato. Gote matzal. Y ahí les hice los sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!